A criterio del analista Cairo Manuel López, el referido memorándum no llenó las expectativas de distintos sectores de la sociedad civil nicaragüense. A mi modo de ver lo que ha ocurrido con la OEA y la esperanza que tuvieron los nicaragüenses de que esto ayudara a llevar al país hacia la democracia, es como el parto de los montes. Se dice en la antigua literatura española que las montañas estaban estremeciéndose, retumbo y al final, estando embarazada la montaña, lo que parió fue un ratoncito. Eso es lo que ha sucedido con el informe de la OEA, sumamente diminuto, de tal manera que no logra entusiasmar al pueblo nicaragüense. Se anuncia un acompañamiento, eso no es observación electoral. El pueblo nicaragüense para salir a votar y confiar de alguna manera en un Consejo Supremo Electoral cuya imagen está deteriorada necesita confianza y un acompañamiento no proporciona esa confianza. De ahí que la mayor parte de los partidos políticos serios de este país que quieren realmente un cambio democrático están pensando si ir o no ir a las elecciones. Para Carlos Canales, presidente del APRE, el memorándum es sumamente positivo para la institucionalidad del país y con ello ningún partido deberá criticar al Consejo Supremo Electoral. Totalmente positivo. Ahora los partidos políticos vamos a tener más garantía y más confianza en estos comicios, en estas elecciones, en esta elección electoral municipal que eso nos avecina. Incluso yo creo que se fue más allá porque el Consejo Supremo Electoral, en este caso el magistrado presidente de un poder del Estado. No nos olvidemos, porque muchos ya están hablando de que por qué no firmó el presidente. El Consejo Supremo Electoral es un poder del Estado y quien tenía que firmar eso, a como lo hizo, fue el magistrado presidente de ese poder del Estado, Roberto Rivas. Lo cierto es que el memorándum suscrito establece que este año una misión de acompañantes de la OEA visitará el país previo durante y posterior a los comicios de noviembre próximo. Pablo López, Noticias 12.